¡Vengan el recorrido! Los celebrinos, por favor, detragan la carreta. Ahora sin poco a poco. ¡Vengan el recorrido! ¡Vengan el recorrido! ¡Adelante! ¡Vengan el recorrido! 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 ¡Gracias! 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 Enhorabuena a la hermandad de Triana por su presentación. Felicidades por estos doscientos años de historia que la Virgen os dé fuerza para otros doscientos años. ¡Viva la Virgen de los Rios! ¡Viva Establanca de Paloma! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva la Patrona del Norte! ¡Viva la hermandad de Triana! ¡Viva la hermandad de Triana! ¡Que viva la Madre de Dios! En Alagoida, Adriana. En Alagoida, peregrino. Bienvenidos a los míos. Feliz romería. Feliz romería. ¡Viva! 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 Por favor, hermandad de Adriana, no os paréis a la salida. Adelante la carreta de la hermandad de Adriana. Adelante todos sus peregrinos. No os detengáis, por favor. ¡Viva! 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 ...Pedro de fidelidad... ...Pedro de fidelidad... ...Pedro de resumes, Skiffin & Polvo... ...Pedro de fidelidad.. ...Pedro de fidelidad la misma campión... ... loaded & juguetes y musculos y la german demanda es café... ...puedo sacar las cantidades, de no haber deficiency... ...cotаны en su pods de fidelidad... ...Pedro de fidelidad... ...y conwow merci, pero he comentóirimamente a�� Political Grind hein... ...Pedro de fidelidad... porque y y y y y y y La primera parte de la pinta no va a bajar. Alguien cargaba con las bombonetas. El mismo boletín, el mismo boletín. Ahora tengo... ...de toxicar el boletín. O sea, no te acuerdas. O sea, es loco más chulo que va a tapar. No va a tapar. No va, ¿no? No va, vamos. the 400 ¿De nuevo? ¿D alguien? No va a tapar. Gracias. Gracias.